Bueno amigos, después de este video impactante vamos a conectar con Raúl Pérez, vulcanólogo, que está directamente en la isla de La Palma. Buenas noches, don Raúl, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches. Muy bien, gracias. No soy vulcanólogo, soy geólogo de terremotos, pero trabajo en terremotos volcánicos. Quería puntualizar. De acuerdo. Don Raúl, ¿cuál es la situación ahora mismo en La Palma? Bueno, pues en la situación seguimos vigilando atentamente la evolución del volcán, monitorizando con todos los esfuerzos de diferentes organismos, como el Instituto Geográfico Nacional, el Instituto Geológico y Minero CSIC, así como con las autoridades locales, para intentar entender hacia dónde va a evolucionar la erupción. ¿Este volcán puede provocar una lluvia ácida que afecta a las Islas Canarias e incluso que llegue a la península? ¿O eso está a todo momento descartado? No, ese escenario está totalmente descartado, porque las concentraciones de dióxido de azufre, que aunque son bastante grandes en la boca del volcán, se produce una dilución en capas altas de la atmósfera que hace que no tengan efectos más allá de poder ser detectados por aparatos precisos. En este caso, el único sitio donde podría haberse afectado por una lluvia ácida sería la propia boca del volcán si se produjese una lluvia que pudiera entrar en reacción con el dióxido de carbón. Esto lo está haciendo un seguimiento AME para analizar cuál es el movimiento que está siguiendo todo esto. Hace un movimiento que sale desde el sur de la isla, llega hasta África y luego sube hacia arriba, tocando las zonas de Andalucía. Sin embargo, en estos supuestos, al estar en capas altas, no parece poco probable que tenga ningún efecto. A esto a usted escuchando, hemos puesto un pequeño corte de un documental de las dos, donde un colega suyo hablaba del volcán de La Palma, que si se producía una serie de características o circunstancias podría provocar la ruptura de la heladera y eso provocar un megatsunami que afectara no solo a las Islas Canarias, sino a África, Europa y América. En las circunstancias que ahora mismo está el volcán, ¿se adhirieron esas circunstancias para que se produjera la ruptura de la heladera que provocara el megatsunami? No, 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 en absoluto. Esas circunstancias que se dieron en ese trabajo, científicamente, ya han sido bastante desmontadas, porque lo primero es que habla de un edificio que todavía es imposible que sufra ese tipo de colapso. Lo que nos notamos aquí es una erupción de tipo de colada de lava basáltica, como ya se han producido muchas otras, como las siete anteriores históricas que se produjeron y que no provocaron ningún tipo de tsunami, que no provocaron tampoco ningún tipo de desastre, son erupciones que tenemos bastante controladas, misurales, en donde sale un magma básico que da lugar a la formación de conos monogenéticos y una serie de coladas de lava que se van bajando por la pendiente hacia, generalmente, desembocadura del mar. Don Raúl, una última pregunta, si no sé si usted puede poder informar. ¿Cómo lo está viviendo la gente que está saliendo de sus casas? ¿Sabe usted ahora mismo en qué situación están nuestros compatriotas que están viviendo este auténtico drama? Bueno, pues realmente acabo de llegar desde la península, estamos en el puesto de mando avanzado y nos disponemos a ir a recoger una serie de muestras con colaboración de la Unidad Militar de Emergencias, con lo que trabajamos en colaboración desde el Instituto Jerógic de Minero. Y es verdad que nos hacemos eco del drama humano que ha significado todas aquellas personas que han perdido su casa, que han perdido sus recuerdos, pero por lo menos hemos constatado que la ciencia ha funcionado, la prevención, lo que ha hecho que con las evacuaciones preventivas, a día de hoy podamos decir que no ha habido víctimas mortales asociadas a la erupción del tema. Don Raúl, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Tenga usted muchísimo cuidado y seguiremos llamándole para ver cómo va avanzando la situación ahí en La Palma. Un fuerte abrazo y cuídese. Muy bien, un abrazo, buenas noches.